muy buenas mamonis que tal estamos aquí en el seto corsa vamos a probar el el p4 11 competiciones este coche nunca lo había probado es la primera vez que lo voy a probar y vamos a ver a ver qué tal venga vamos a darle este veo que es marcha secuencial y he puesto las llevas a la vez 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Suscríbete al canal!